Pues mira, yo tengo que reconocer que la pareja de Memo y Estefanía son increíbles, son muy fuertes y mi respeto se los he dicho desde el inicio. Para mí las personas que van a llegar a la final son ellos dos. De hecho, cuando tomaron la decisión de estar juntos, yo fui la mujer más feliz. Y aquí va a pasar lo que tiene que pasar, lo justo. Así que voy a estar feliz, porque voy a luchar al lado de mi amiga, voy a verla del otro lado. Pero siempre y cuando esté con esa sonrisa y esté feliz, yo voy a ser feliz. ¿Por qué te limitas? ¿Tú no te ves en una final? Para mí lo justo es que las personas que han estado del inicio sin salir lleguen a la final. Lo justo. O sea, nosotros, ¿no? No. O sea, yo lo justo para mí es que ellos lleguen a la final, porque nos hemos, se han roto más las piernas, los brazos, desgaste, en todos los sentidos emocional que nosotros. Digo, yo hablo por mí.